En el estudio que CAME hace mensualmente, en este específicamente, hubo un incremento de 3.6% del valor de frutas dada en el hipermercado, es decir, en las grandes cadenas. Y por otro lado, lo mismo también, pero por el ajuste, digamos, anual, el productor también tuvo un incremento de 3.6%. Entonces, esa brecha se nos agranda. Pero, a ver, hay muchos actores que esa mercadería es solamente un manejo de 72 horas. O fíjate que un operador en el mercado central recibe su mercadería ya sin riesgo ni hasta financiero. ¿Por qué? Porque lo está recibiendo en consumación. Pero tiene rentas por arriba del 10 al 20%, donde, por lo general, nuestros productores tienen renta del 8 al 12%. Es decir, me parece que tampoco el Estado está actuando, porque también pesa muchísimo lo que hace a la presión tributaria. Nosotros, los otros días pasados, sacamos un informe donde el durazno, que se comercializó allá en marzo, pagó un 43%. Otro informe de la naranja, la presión tributaria es del 38%. Entonces, me parece que el Estado tiene mucho para hacer, justamente para poder llegar con un producto sano, y no ojo, y que realmente sea parte de nuestra mesa diaria, quitando, sobre todo las cosas, la presión tributaria. Que pegan muy fuerte, ¿no? Con un 10.5 solamente del hilo.